Niños emocionalmente saludables, que los niños vienen emocionalmente con un tanque que necesitan llenar. Los niños sienten que son amados de verdad cuando nosotros respondemos a una mejor manera a sus necesidades. Entonces el lenguaje de amor número uno es contacto físico, el lenguaje número dos, las palabras de afirmación. El tercer lenguaje es el tiempo de calidad. Lenguaje número cuatro, los regalos. Regalo no solamente puede ser material, puede ser tiempo. Los regalos usted tiene que ver qué propósito tiene en la vida de sus hijos. Tú eres el dador de vida, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Mi amor, si Dios quiere, nos va a dar esa casa. No es no podemos, no tengo plata. Mi amor, si Dios quiere, hasta una mansión nos va a dar. Y el último lenguaje es el lenguaje de prestarles un servicio. Dios te dice a ti, nada, no tengo nada de lo que tú piensas que te va a acontecer a ti, a tus hijos, a tu familia. Nada de eso te va a pasar. Todos calificamos para qué? Para que nosotros podamos impactar la vida de nuestros hijos.